Hola, muy buenas a todos y a todas. Me he dado cuenta que el vídeo anterior se ha grabado con una calidad bastante pésima, por lo tanto, solo se puede ver a 480p y muy muy más, se ve muy borroso. Por lo tanto, voy a hacer un vídeo nuevo con algunas de calidad, explicando un poco por encima todo de nuevo. En este vídeo, como ya dije en el anterior, vamos a hacer un ejemplo concreto en Excel en el que tenemos una lista de nombres y otra lista u otra categoría, como por ejemplo puede ser euros, números, tal que sea, ¿vale? Todo tipo de cantidades, ¿vale? Esto lo tuve que hacer, se trata de dos funciones, dos fórmulas, unirlas y para casos concretos puede servir, puede ir muy bien. Lo tuve que hacer en el trabajo y la verdad es que me sirvió para ese caso, así que lo subo a YouTube y lo comparto. En mi caso, en el caso que me surgió en el trabajo, tenía una lista enorme con nombres, con muchísimos nombres, y con muchísimas cantidades de dinero, ¿vale? Pero para este caso lo he reducido un poco para ser más sencillo, para que se vea. El objetivo es sumar todas las cantidades de un mismo nombre y dejarlo en una sola línea para poder ver toda esta suma en una única línea de esa persona, ¿vale? Para ver, por ejemplo, esto puede ser algún tipo de embargo, algún tipo de cantidad, lo que sea. Y que solo quede aquí en esta línea y ver solo un nombre y la cantidad total que puede ser que debe que haya ganado o lo que sea. Por ejemplo, en este caso he puesto ventas. Lo normal es que hoy aparezcan ordenados los nombres. En este caso, vamos, ordenamos de A, Z, por ejemplo, y se quedarían todos ordenados con sus cantidades, ¿vale? Entonces, yo lo primero que pensé fue hacer una función, una fórmula sumar sí, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos, porque sabemos el sumar sí, que dentro de este rango todas aquellas celdas que cumplan con el criterio, que sea este nombre, por ejemplo, Alfonso en este caso, las sume, ¿vale? Tenemos paréntesis, ¿vale? Y aquí, cuando arrastro, observamos que sí nos da el total, ¿vale? Pero, es imposible ordenar. Es imposible ordenar porque una vez que tú lo ordenes, o que tú lo selecciones, no van a seguir saliendo duplicados. Y no nos va a salir ni una sola línea, que es lo que queremos, con el nombre y la cantidad total que ha venido, que debe, etcétera, etcétera, ¿vale? Si vamos aquí, y ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, aquí nos sale Andrés, aquí nos sale Alfonso luego, aquí nos sale Mayra, no nos ordena muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Y, entonces, lo que pensé en ese caso, cuando tuve de dar pocas vueltas, es hacer un condicional sí y dentro poner esta fórmula de sumar sí. Si hacemos el condicional, sería el siguiente. Esto es igual a sí. No voy a guardar lo de antes. Sí. Si el nombre de que queremos tener la suma total es diferente, ¿vale?, a la casilla de arriba, ¿vale? Mientras que se dé esto, entonces hace el sumar sí. Mientras que no sea diferente, nos va a colocar, yo puse un espacio, pero tú puedes poner aquí dentro de las comillas lo que quieres, un cero, un false, lo que tú quieras. Yo puse que me pusiese en blanco la casilla, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es que va comparando, por ejemplo, esta casilla de C4 con la C3, Entonces, como es diferente, suma en el rango, pasa a la función sumar sí, y suma en el rango todas las que tengan este nombre, ¿vale? Una vez que termina, va pasando. Si esta es igual a la anterior, entonces la deja en blanco. Por lo tanto, nos quedaría aquí, que es lo que queremos, solo la cantidad, la suma total, Y luego, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a Enter, y luego hacer un filtro y seleccionar. Arrastramos, y como vemos ya nos queda aquí, voy a seleccionarlo un poco en negrita, ¿vale? Nos quedan aquí los nombres con la cantidad total de dinero que han vendido, que deben, o lo que sea. Para entendernos un poco mejor o aclararnos, ocultamos esta columna, Y aquí directamente, metemos un filtro, Y quitamos de aquí las casillas vacías, ¿vale? A ver si nos quedará. Que Alfonso ha vendido 7.000, Andrés en total ha vendido 76.000, José 150.000, y Mayra 93.000, ¿vale? Pues, en principio eso es todo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, Si sabéis, por supuesto, otra forma mejor de hacerlo, Este método, pues ponedlo en los comentarios, que lo leeré. Y, bueno, espero que os sirva de ayuda, Que es lo principal. Espero que en algún caso podáis utilizarlo. Y encantado de compartir estas cosillas con vosotros. Un saludo a todos, y espero que nos veamos en un próximo vídeo.